...de la banda 1710, la doctora Rudy Laguna, del Director General de Concesiones en Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Juan Carlos Mejía, del Gerente de Políticas Regulatorias y Competencias de Ocintel, Sergio Cifuentes, y del Gerente... ...vamos a solicitar a los representantes de Telefónica a que por favor nos alcancen los documentos de cierre. La información también está conforme, por lo tanto vamos a pedir por favor que se acerque el representante legal de Telefónica así como los representantes del Ministerio de Transporte para la suscripción del contrato de concesión. El LTE va a ser una forma distinta de mirar todo lo que es la conectividad, todo lo que es el acceso de datos para toda la población peruana. Esto acá es como que alguien tuviese, digamos, el cambio de la televisión en blanco y negro a la televisión a color. Estamos nosotros con esto reafirmando el compromiso que tenemos con el país, el compromiso que tenemos con la sociedad y con todos los peruanos de acercar lo mejor de la tecnología a nuestros clientes y por ende ratificamos nuevamente el objetivo que tenemos de seguir desarrollando todo lo que es la sociedad peruana, el que la gente tenga acceso a mayor información y el que podamos contribuir con ello al desarrollo del país. De parte de Ocintel saludamos el buen éxito de este proceso y ratificamos nuestro compromiso como el régimen regulador de velar por el cumplimiento de las exigencias que este contrato establece tanto en materia de cobertura como en materia de calidad. Lo que quiero resaltar es que el rol que ha tenido Proinversión acá de conducción del proceso ha sido de una transparencia y de una eficiencia que refleja el compromiso que tiene esta institución para mejorar la infraestructura tan necesitada de este país. Nuestra cartera tiene proyectos de envergadura como esta de 4G que permite en la frontera de la tecnología va a permitir la transferencia de datos a una velocidad de país desarrollado que algunos eventualmente no tienen. He estado en Noruega hace poco en una gira y cuando quería conectarme yo la lentitud del internet en un país como Noruega me llamó la atención pero nosotros vamos a tener un estándar que podrá superar la de muchos otros países que ya debieran estar en este nivel. Gracias. 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 Gracias.